Hola, soy María Elena Moresco, la kinesióloga. En esta oportunidad quiero hacer con usted unos ejercicios para el fortalecimiento del músculo glúteo medio, que es el músculo del equilibrio por excelencia. Acostados en la cama de costado, vamos a flexionar bien adelante la pierna de abajo para estar en una posición más estable. La pierna de arriba se va a mover hacia arriba y abajo, pero siempre por detrás del pie apoyado. Entonces, en esta posición, la cabeza bien apoyada también, arriba levanto, sostengo, 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 al medio, no abajo. Arriba me quedo, me quedo, me quedo y al medio. Sostengo diez veces. Después me voy a quedar acá arriba, manteniendo cuento hasta diez y punta talón, punta talón, punta talón diez veces. A continuación voy a llevar la pierna acá adelante y voy a abrir y cerrar, y abrir y cerrar. Levanto, mantengo, mantengo y bajo, sostengo, sostengo, sostengo y abajo. Último ejercicio, en esta posición, acá adelante la pierna, adelante, pateo y doble. Y pateo y doble. Sostengo, pateo diez veces, y pateo acá, y pateo acá, y pateo adelante, y pateo al costado. Va y va, adelante, al costado. Diez veces también con eso. Termino con un lado y empiezo con el otro. Gracias por ver el video.